¿Qué es la educación? 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 donde la sub-17 ya le tocó a una estructura que es la Federación Mexicana de Fútbol. No, me refiero a que hay millones de jóvenes que tienen un potencial para desarrollar y que no tienen la oportunidad de hacerlo por falta de infraestructura, por falta de una política clara y más lineal hacia el desarrollo deportivo. ¿Cuál es el... Yo creo que aquí lo que tenemos que ver es en esta Cámara de asignar más presupuesto. Yo encontré en el director general de Conaden, Bernardo de la Garza, una preocupación y la compartimos precisamente para que más recursos vayan a los municipios para tener más instalaciones deportivas. Y yo creo que al final, si eso se logra, está supeditado cuánto tienes en el presupuesto. Yo creo que eso es una tarea fundamental porque la criminalidad, la cuestión de violencia y las cuestiones de las conductas antisociales, esas no vamos a arreglarlas. No es teniendo al ejército en la calle ni a la policía. Esos se van a arreglar en la medida que les demos a los jóvenes mejores espacios para educación, mejores espacios para el deporte, mejores espacios para la cultura y sobre todo que les demos mejores espacios para la convivencia social y naturalmente que les demos todos los apoyos para que puedan desarrollar cada quien sus habilidades en los diferentes campos. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias. 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 Gracias.